qué tal amigos de nuevo por aquí transmitiendo en esta ocasión este vídeo lo vamos a hacer para todos los amigos que tienen tritón en este caso tritón lee ya que desgraciadamente las smart media están muy pero muy muy escasas en este caso este amigo me trajo a programar su tritón lee no vamos a no porque me decía el que le entraban muy poquitos amplios que le entraban como tres samplers a su tritón y que podía hacer que no podía hacer nada ya que debido que él tiene tarjetas también tenía una tarjetas smart media de 16 megas me preguntaba el que podía hacer con eso que era que normalmente originalmente le habían dicho que nada más de que habían tres o cuatro samples no más bueno aquí está la memoria de 16 megas vamos a ver qué pudimos hacer con este tritón lee en este caso él me pidió una lista de aquí de de este archivo vamos a ver miren vamos a ver cuántos cuántos amplios le pudieron entrar a este tritón lee aquí está el archivo aquí están aquí están todos los amplios vamos a acercarnos un poquito si ustedes ahora sí que me ayudan a contar son dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro veintiséis veintiocho treinta treinta y un samples le entraron entre ellos le entraron metales de banda etcétera 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 en esta ocasión vamos a hacer la prueba desde cero vamos a cargar la smart media de 16 megas para que vean ustedes que efectivamente le entra el archivo que yo aquí acabo de mostrar sin ningún problema a la tarjeta smart media para todos los amigos aquellos que están bien desesperados porque dicen que no tienen tanta capacidad lo que es muy poquito su almacenaje para todos los amigos estos son samples super ligeros que aquí la empresa interpistas méxico realiza y aquí vamos a demostrar físicamente que si efectivamente son treinta y un samples o sea el originalmente me dice que le cabían más o menos como cuatro samples no más no más de cuatro samples y ahora le estamos metiendo treinta y uno en 16 megas eso es un bastante rápido o bastante carga para para un teclado ya que a veces mucha gente que vendía samples antes en un tritón líquido este con todos sus dos rams de 32 o sea 64 megas con una smart media de 128 a duras penas les metían 30 o sea que nosotros le estamos metiendo 31 con 16 megas y vamos a cargarlo desde cero listo ahí ya cargó me dice que ya está lista la tarjeta y ya está cargada ahí también las tenemos disponibles ya amigos o sea también tenemos a la venta smart medias con samples de a su gusto y vamos a ver la carga realmente que tiene este tritón lí vamos a ver cuánta carga tiene aquí vamos a cargar el archivo aquí ya está vamos a cargarlo y ustedes mismos se van a dar cuenta que no va a tardar mucho en cargarlo ya que este pues como son 16 megas es muy poquita la carga en sí es muy 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 este muy rápida la carga porque son 31 samples en 16 megas y vamos a ver qué tanto pudimos hacer dentro de este teclado y ver que si realmente son samples no que no es otra cosa ahí está cargando el tritón lí y si ustedes lo ven está cargando bastante rápido está cargando bastante veloz el tritón lí y todos aquellos amigos que tienen tritón lí y no han podido conseguir su smart media nosotros aquí tenemos a la venta de smart medias de 16 megas con memorias también de 16 o 32 como quieran es lo mismo de todos nos va a cargar lo mismo y este aquí ya se pueden se pueden ustedes dar una idea de qué fue lo que se le cargó a este tritón lí no solamente son son samplers también lleva psg es que nosotros realizamos para que se compense un poquito más el teclado y no quede tan tan abajo nada más con 31 samples nada más esa es la gran meta jota aquí vamos a ver ahorita ya no tarda en terminar si ustedes ven aquí no les puedo mentir porque prácticamente estamos cargando y al teclado desde que cargamos la smart media y todo el asunto supone que deben de ser 31 samples ahí es hay un sample pesadino ahí que está medio pesado ya ya lo cargó ya lo rebasó y vamos a ver qué tipo de samples pudimos cargar ahí va avanzando el tritón lí seguimos a la venta por acá mientras que termina el poderoso tritón lí de cargar tenemos ahí seguimos teniendo a la venta las pc m de para el tritón clásico este estudio y karma las pc m que son estas ahí para que no estorbe pc m que tenemos a la venta y también seguimos teniendo a la venta la mouse la mouse que es el banco efe de los tritones del tritón extreme del tritón estudio del karma y del tritón clásico esta es la famosa mouse de tritón para todos aquellos todos los que quisieran entrar a su banco efe pues nunca van a poder entrar a banco efe porque necesitan esa mouse ya varios me han preguntado tiene muy bonitos metales esa mouse que no se comparan a un sampler francamente están muchísimo mejor que un sampler yo ya las estuve probando ahí va el poderoso tritón lí que no se está tardando demasiado para hacer 31 sampler ahí la lleva poco a poquito poco a poquito ahí la lleva no se está tardando mucho por ahí en saludos a carlos colón a francisco guerrero por ahí a paco saludos ahí a luigi trejo ya terminó el poderoso tritón roberto ribera robledo y acabó el tritón vamos a poner el banco efe que es el banco de que diga perdón que es el que yo utilizo para los ampliados vamos a ver aquí se alcanzamos a ver de los Cuerdas Aquí está el violín Ahí está el violín Más cuerdas Aquí está un acordeón El guillaguarú La muser Un acordeón Gavanelli Aquí hay otro De Fren David El de los guillaguarú Acordeón Hohner Cañaveral Un acordeón de Gavanelli Uno y dos Acordeón Real de Latins El Hohner Panther Trompetas de Cumbia La trompeta del M1 Las Latins Trompetas de Mariachi Con el Corona 3 Trompetas de Banda 1 y 2 Trombones Trombones Trombón de Tierra Caliente Otro trombón de Tierra Caliente Normalmente esos trombones están muy pesados Pero aquí no hubo problema Trombón de Banda Trombón Cumbiero M1-2 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 M1-1 Sax Sax Norteño Sax M1 Sax 01W Clarinetes De Banda Para hacer 31 Samples Está Está muy 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 cómodo Por ejemplo Aquí tienen las armónicas La armónica del X3 Y la armónica del N2-64 Ahí las lleva las dos El Baroque String Deliberación Chorus del 3 Chorus del M Chorus del E3-64 El Easy Rhymes Que luego piden Flautas de la apuesta del XP-80 El Crayope Ahí está el Crayope La flauta del M1 Shakusha Del D-50 Flautas del GW-7 Braz del Roland El Melat El De Jaguarú El Timing Hat A muchos que se dudaban Que se corta No se corta señores Se oye igual que el original El famoso Busy Voice No se corta el Busy Voice Guitarras de Bachata Guitarras de Bachata Guitarras Eléctricas De Ley Guitarras Acústicas Guaguas Españolas Bajosextos Ahí están los bajosextos Guitarras Acústicas Órganos de Chile Morde y Pozole Para que le echen ganas Aquí a este asunto Y ese es el banco de nada más O sea que nada más Estoy con un solo banco Efectos aquí medios raros Que usamos Las tubas de corrido Y ya son todos Prácticamente Pues solo Así que digamos Quedó muy pobre el teclado No quedó O sea Con 16 megas A ver Si le enfocas aquí Para ver La memoria Cuánta es exactamente Ahí ustedes pueden ver Cuánto es de memoria Y la memoria Son 16 megas Yo no los puedo mentir 16 megas están aquí Y le cupieron Y entraron 31 samplers A esos 16 megas Quiere decir que entonces Todos los amigos Que tienen Triton Lee Pueden hacer maravillas Todavía Con su Triton Lee Para que no los desperdicie No los vendan Ya que las Smart Medias Son media raras Para encontrarlas Pero si todavía Las tenemos disponibles Nosotros De 16 Al menos con 31 samplers Si se las pueden cargar Y a 31 Es mucha ventaja Los samplers se oyen Igual que cualquier Sampler original O que según ellos Todos originales Porque aquí hemos hecho Nosotros Unos samplers Muy muy Pero muy pequeñitos Esa es la gran ventaja Que nosotros tenemos Por eso le entran tantos A estos teclados Y si solamente Por ejemplo Yo estaba diciendo Que este Triton Lee Si tuviera sus dos Rams de 32 Con una Smart Media De 124 126 128 megas Le entrarían Le entrarían 132 samplers De los que yo tengo O sea No estamos hablando De 32 samplers Ni de 20 Ni de 25 Ni de 50 132 samplers Seguimos teniendo La promoción Todo este fin de año Seguimos teniendo La promoción De El 30% De descuento Para todos los que Pidan sus paquetes Por ahí hay mucha gente Que ya está aprovechando El 30% Paquetes para Triton TR Triton Lee Triton Extreme Triton Studio Son compatibles Todos sus paquetes Para ellos Y para El famoso Chrome El Chrome Estamos Ahí pidiendo Más bien Estamos teniendo 170 sonidos Para ellos Saludos a mi amigo Allá Ver Allá Allá Y su grupo Aura Desgraciadamente A mi amigo Marcos No se puede Para Karma Karma No tiene esa capacidad Hay sonidos Que están aquí Dentro de este Triton Lee Que son PSG Que eso si Lo reconoce El Karma Y ya se compensa Un poquito Que son cuerdas Algunos acordeones Los pianos Etcétera Son muchos sonidos Que si tengo Disponibles Para Karma Pero para Karma Mi amigo Son estas Que están aquí Mira Que yo las tengo En venta Son unas PCM Que lleva dentro El Karma Y cada una De estas Es un banco Completo De tu Karma O sea Que se aumenta Dos bancos Completitos Y aquí trae También buenos sonidos Buenos pianos Buenas cuerdas Estas Este PCM Y para los amigos Que tienen Triton clásico También son las PCM Y también es esta También parece Para Karma Parece también Que le entra La Mous Para los amigos Que tienen Karma La Mous Le entra Al Karma También Y ahí tienen Unos muy buenos Pero muy buenos Metales Esta es compatible Estas las únicas Que no son compatibles Estas son para Triton Extreme Las PCM No son compatibles Para Triton Extreme Ya que Triton Extreme Ya las tiene de línea Entonces Estos son para Triton clásico Triton Studio Y Karma Cualquiera de los Tres teclados Y al Triton Extreme Si le entra La Mous O sea Si le queda La Mous Que es el Banco F Ok mis amigos Seguimos 171 sonidos 170 sonidos Para Chrome Para M3 Tenemos 132 Y Para los Para toda la serie Triton En 60 No En En 64 Megas 132 sonidos Con 127 Programas Me parece Que son 127 Programas O sea Todo el banco De lleno Completamente Para todos los amigos Que tienen Triton League Y TR Triton Studio Triton clásico El clásico No eh Tampoco Está igual Que el Karma Batallamos mucho Por los disquets Pero en los disquets Le podemos meter Entre 4 A 5 Samplers En un solo disquete Para que más o menos Lo puedan compensar Pueden ser No sé Un acordeón Gavanelli Unas trompetas De banda Unas trompetas Cumbieras O algo así Que pudieran Compensar un poquito Más los PSG Que aquí tenemos Dentro del Triton League Que también son compatibles Con el Triton clásico Pues mis amigos Aquí está otra muestra Más De que efectivamente Triton League Todavía no está muerto Todavía tiene De donde sacarle batalla Para todos los amigos Por ahí mi amigo Marcos Ahí ya está Contestada tu respuesta Tu pregunta Perdón Para los amigos Que tienen Karma Aquí tengo Dos PCM disponibles Y también Son algunos programas Como por ejemplo El piano del M1 Pianos del M1 Pianos del N264 Pianos patrullas Piano pad Toda la serie De cuerdas Que es el Arco String Del N364 El B String De 364 También Este sonido Que yo lo utilizo Este de Friend David También Un violín Son muchísimos sonidos Los que tiene por ahí Para 364 El sonido De Friend David También lo puede reproducir El Karma Es prácticamente igual Que el de Cañaverán Nada más un poquito De diferencia que tienen Pero Todo este tipo de sonidos Los puede reproducir Karma sin ningún problema Mis amigos Sigo a sus órdenes Para cualquier duda Cualquier pregunta Y aprovechen Todo este fin de año El 30% de descuento Ya muchos se dieron cuenta Que si estoy dando El 30% de descuento En la compra De sus paquetes Y pueden solicitarlos Como ustedes quieran O si quieren Ya los que están armados Que son 170 para Chrome 132 para Triton Y 132 para También para M3 Con todo el gustazo del mundo A ver que dice mi amigo Ay mi amigo Enriquez No mi amigo Marcos En el N364 Tengo una mejoría Que hice Aquí en mi Facebook Hay un video Donde está un Un X5D Ese banco Que yo mostré En X5D Es el mismo banco Que yo le puedo poner Al 364 264 X5 X5D Y X3 A los 5 teclados Se les puede poner El mismo banco Que ustedes vieron Y busquen El video Aquí De mi mismo canal El de que Donde yo enseñe Un X5D Ese mismo banco Que ustedes vean Ahí Es el mismo banco Que yo le puedo poner Si se alteran Muchísimo Los sonidos O sea Se mejoran Muchísimo Pues mis amigos No queda más Seguimos a sus órdenes Cualquier cosa Por Whatsapp O por Inbox Con todo el gusto del mundo Muchísimas gracias Gracias